Buenas tardes a todos. Bienvenidos a la segunda parte del taller de inicio del proyecto Informe Bienal de Transparencia sobre el Cambio Climático de Panamá, hoy 7 de febrero de 2023. Muchas gracias por asistir hoy a este taller. Siguiente diapositiva, por favor. Para dar inicio entonces al taller, esta segunda parte del taller de inicio del proyecto, las reglas de la sesión son apagar el celular o mantenerlo en silencio, mantener los micrófonos y cámaras apagadas en tanto no se haga uso de la palabra. Recordemos que habrá una sesión de preguntas y respuestas al finalizar las presentaciones. Tenemos un moderador, en este caso mi persona, para dar la palabra para participar. Me presento, la Net Barrera, oficial de proyectos de Wetlands International Panamá. Para cualquier consulta o compartir un link, tenemos también el chat de la reunión. Ahí pueden hacer sus preguntas también y a lo largo entonces en la sesión de preguntas y respuestas vamos a estar resolviendo pues cada una de las dudas o comentarios que se tengan. Y para documentar todos los aportes, esta reunión será grabada. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, como parte de la agenda de esta reunión, primero tenemos lo que son palabras de apertura e introducción con el objetivo de recapitular los temas dados en la primera parte del taller por parte de mi persona, la Net Barrera. Luego, el tema del contexto del PNUD en Panamá, roles institucionales y actores involucrados por parte de la licenciada Jessica Young, gerente de proyecto, de programa de PNUD Panamá. Luego, el tema de transversalización de género por parte de la licenciada Alicia Díaz, asociada de género. Luego, el tema del ciclo de proyectos EF, monitoreo y evaluación, manejo adaptativo y productos de la fase preparatoria por parte de la licenciada Tania Eloina Félix, especialista en supervisión de portafolio del PNUD. Y luego tendremos la sesión de preguntas y respuestas en la que el Ministerio de Ambiente, PNUD y Wetlands International vamos a estar resolviendo sus dudas. Y al finalizar tendremos una reunión, unas palabras de cierre por parte de la doctora Ligia Castro de Dómez. Muchas gracias. Siguiendo entonces con la agenda, dando pues una breve, una resumida introducción y recapitulación de los temas dados en la primera parte del taller de inicio. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, hablando un poco sobre los antecedentes del proyecto, pues Panamá ratificó el Acuerdo de París a través de la Ley Número 40 de 2016 y la Convención Marco de las Naciones Unidas a través de la Ley Número 10 de 1995, haciendo efectivo su compromiso de cambio climático a través de lo que se conoce como las contribuciones determinadas a nivel nacional o CDN. Panamá se está preparando para cumplir plenamente con los requisitos de transparencia establecidos en el Acuerdo de París y ha iniciado un proceso nacional para fortalecer la gobernanza e institucionalidad climática del Estado. El objetivo del proyecto es asistir al gobierno de Panamá en la presentación del primer informe bienal de transparencia y su presentación a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, de acuerdo con los compromisos adquiridos, fortaleciendo las capacidades del país en la presentación de informes a la Convención. Las actividades que se desarrollarán en el periodo de ejecución del proyecto actualizarán las acciones relacionadas con el cambio climático en Panamá y también contribuirán a integrar los conceptos sobre este, fortaleciendo así el marco institucional y mejorando las capacidades para la gestión del cambio climático a nivel nacional. En la primera parte del taller se abordó la importancia del proyecto, se presentaron antecedentes del mismo, parte en la que se abordaron temas como el fundamento legal, en este caso estamos hablando sobre el decreto ejecutivo número 6 de 2020 y el número 135 de 2021, los cuales son reglamentaciones cuyo objetivo es encaminar al país hacia un desarrollo económico y social inclusivo, resiliente y bajo en carbono, con acciones reglamentadas como la implementación del Sistema Nacional de Inventarios de Gases de Efecto Invernadero, el Sistema de Monitoreo y Evaluación y Reporte de la Adaptación, el Sistema Nacional de Datos de Adaptación al Cambio Climático, políticas y acciones para la adaptación y mitigación, el registro voluntario también de emisiones de gases de efecto invernadero y la estrategia socioeconómica sostenible, baja en emisión y resiliente al cambio climático a largo plazo. También se habló con respecto a la transparencia del Acuerdo de París, específicamente el artículo número 13, por el cual se reglamenta y establece el marco reforzado de transparencia, cuyo objetivo es dar una visión clara de las medidas de acción climática, del apoyo recibido y necesario para la mitigación, adaptación, financiamiento, desarrollo y transferencia de tecnología, fortalecimiento de capacidades, y entonces así lograr los objetivos de la convención y dar seguimiento al progreso de implementación de la CDN. Siguiente diapositivo. También se habló sobre los componentes que van a integrarse en el IBT como parte del marco de resultados del proyecto. Igualmente, los componentes estos son el informe de apoyo necesitado y recibido, gestión del conocimiento y seguimiento y evaluación, el inventario de emisiones y absorciones de gases de efecto invernadero, impactos del cambio climático y los esfuerzos de adaptación, seguimiento de los avances en la aplicación y logro de la CDN. Siguiente diapositiva, por favor. También se habló un poco sobre el contraste entre lo que es el IVA y el IBT. Anteriormente se presentaban los informes bienales de actualización y ahora con el marco reforzado de transparencia se establece la presentación de informes bienales de transparencia, lo cual involucra que todos los países a nivel global estemos alineados con respecto a lo que es la información que se presenta a la convención y también lograr un balance en cuanto a los reportes de emisiones y absorciones de gases de efecto invernadero. En el IVA, anteriormente se presentaba un resumen del inventario, información sobre medidas de mitigación, efectos y metodologías, brechas y necesidades financieras, técnicas, apoyo recibido y necesario. Ahora bajo el marco reforzado de transparencia, la información que cada país debe proveer de manera regular en sus IBT incluye el seguimiento al proceso de implementación de las CDN, informes de los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero, la información referente a los impactos del cambio climático que incluyen las medidas de adaptación y mitigación, y la información sobre apoyo recibido y necesitado, la cual se enmarca bajo el concepto de medios de implementación para ámbitos como lo son la mitigación, adaptación, financiamiento, transferencia de tecnologías y el fortalecimiento de capacidades. Los países desarrollados deben proveer información respecto al apoyo que han ofrecido. En este caso, los países en vías de desarrollo como Panamá deben proveer información sobre el apoyo que se requiere y el que han recibido. Siguiente diapositiva, por favor. Bien. Sobre la parte administrativa del proyecto, se abordaron temas como la estrategia del proyecto y la participación de las partes interesadas. Se conformará un comité directivo para la toma de decisiones del proyecto y la alineación con la política pública del gobierno. Esto está establecido para monitorear el rendimiento basado en lo que es el seguimiento y la evaluación de la implementación del proyecto para garantizar la calidad de entrega de los resultados. El proyecto también implica una fuerte coordinación entre las diferentes partes interesadas para lograr los objetivos nacionales. Entre estos tenemos instituciones del sector público, del sector privado, academia, comunidad científica, sociedad civil y organizaciones internacionales. Para abordar la participación de los diferentes actores claves se harán reuniones de consultas, mesas de trabajo, sesiones de consulta participativas, actividades para el fortalecimiento de capacidades, entre otros. También se abordó el tema del marco de resultados del proyecto. Siguiente diapositivo, por favor. Se abordó también el marco de resultados del proyecto, el cual busca también abarcar el contenido del IBT por cada uno de los componentes que ya mencionamos anteriormente. Se hizo un resumen de las actividades y tareas por componentes que abarcará el plan de trabajo, el cual será por un periodo de dos años de ejecución del proyecto. Estos resultados, indicadores que vayan a ver los objetivos a medio y también al final del proyecto, en el marco de resultados, van a ser supervisados anualmente y presentados cada año y se evaluará periódicamente durante la ejecución del proyecto. Siguiente diapositiva, por favor. Se informaron también los próximos pasos del proyecto, lo cual involucra entonces la labor de desarrollo de cada una de las actividades de los componentes del IBT y que también están establecidas en el plan de trabajo. Entre estos está lo que es actividades como la planificación del siguiente ciclo de inventarios, el inicio próximo ciclo del INGEI y la capacitación al equipo técnico en cuanto a la incertidumbre, levantamiento de información sobre riesgos climáticos, vulnerabilidad, levantamiento de datos sobre medios de implementación, financiamiento de tecnología y capacidades. También se dará inicio a las actividades del MAPATOM para el levantamiento de información del sistema de monitoreo y evaluación de la adaptación. Evaluación también de las estrategias y políticas de la adaptación. También se hará una recopilación y análisis de información referente a pérdidas y daños. Se hará el fortalecimiento de capacidades sobre el riesgo climático, vulnerabilidad, resiliencia y a partir del segundo semestre de 2023, en paralelo se van a estar presentando lo que son la estrategia socioeconómica sostenible, baja en emisiones, resiliente al cambio climático a largo plazo, la preparación de la segunda contribución determinada a nivel nacional, la ley marco de cambio climático. También se continuarán con las actividades de la socialización del plan de género a través de talleres a nivel nacional. Y ya para el marzo de 2024, entonces estaremos presentando el informe bienal de transparencia junto con el informe del INGEI y sus respectivos anexos. Bien, sin más, entonces le paso la palabra a la licenciada Jessica Young, gerente de programas del PNUD. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias al Ministerio de Ambiente que lidera estos temas a nivel de Panamá. Muy rápidamente, yo solo quiero compartirles un poquito cuáles son los vínculos en relación a cómo estamos organizados en PNUD para atender las necesidades de país, ¿no? Y en ese sentido, si puedes mostrar la primera, quizá lo más importante a tener sobre la mesa es la articulación que hacemos con la Agenda 2030, sabemos que los acuerdos multilaterales de medio ambiente, específicamente el que amarra todo este ejercicio, todo este proceso de comunicar y transparentar la información y los datos a nivel de los países sobre lo que ocurre en cuanto al momento de implementar esos compromisos globales en territorios, ¿no? A nivel de país. El tema de la Agenda 2030 lo trae vaculación en el sentido de que es súper importante el abordaje que se hace multisectorial, integradamente, entre los distintos ODS, de la misma manera tenemos que ver los otros temas que atendemos como este de cambio climático, ¿no? Aquí muy rápido, porque siempre hablamos de los mismos, quizá llamar un poquito la atención sobre el ODS-16 y los vínculos que tiene con el ODS-13 en términos del énfasis que se hace de Estado de Derecho, procesos participativos y de transparencia en términos de rendición de cuentas entre la sociedad y los Estados, que es parte de lo que se busca con estos compromisos que hay de mostrar de manera pública cuáles son los avances que tiene un determinado país en el cumplimiento de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y los instrumentos jurídicos que le acompañan, como es el caso del Acuerdo de París. En la siguiente, contarles, a nivel de cada país, y esto es bien importante, si bien el PNUD es un organismo internacional que pertenece al Sistema de Naciones Unidas y tenemos presencia en 170 países, la forma en que operamos en cada uno de los países va vinculado a las prioridades y al contexto nacional de cada país. Por eso, en cada país que estamos, en donde tenemos presencia a través de una oficina, country office le decimos a veces en inglés, pero pues la oficina de país, como es el caso de la oficina de Panamá a la cual yo represento, nos manejamos a través de lo que es el marco de cooperación de Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible. Esto es importante no perderlo de vista porque a veces tenemos como, les llamamos a más proyectos entre todos o distintas iniciativas, y no encontramos muchas veces a la hora de ser lo más concisos y precisos dónde está el cordón umbilical o dónde está esa columna vertebral que nos une. Y por eso hago énfasis, uno, en el Acuerdo Multilateral de Medio Ambiente, del cual Panamá es parte, y que lo hace de manera voluntaria. Además, creo que eso es bien importante. Entonces, ahí hay una demanda particular del país. Y dos, en el contexto en el que PNUD se mueve, está vinculado a que se hace un trabajo, un ejercicio de priorización de dónde están las áreas críticas en un determinado país, en este caso Panamá, para que la cooperación a través del sistema de Naciones Unidas, que incluye, por supuesto, al PNUD, pueda centrarse en eso que se consensua con los actores nacionales, en este caso, para este marco con las entidades de gobierno y representantes de la sociedad civil. Haciendo alusión a esto, pues el grupo de Resultado 3, o digamos el área de Resultado 3, basado en a dónde Panamá se vio en aspiración y dónde le dice al sistema quiero que nos enfoquemos en esto, es que al 2025 Panamá sea un país resiliente que no solamente aprueba, adopta políticas públicas ambientales, y esto involucra lo que se hace con estos acuerdos multilaterales y medioambientes, entre otros, sino la implementación, para que se pueda mostrar que hay no solo mitigación a lo que corresponda en el caso de Panamá, sino adaptación, y por supuesto, el trabajo asociado con lo que es la agenda de biodiversidad, con lo que es gestión ambiental integrada y gestión integrada de riesgo de desastres, siempre con un enfoque transversalizado en derechos humanos, género, interculturalidad, cursos de vida, y la localización a nivel de territorio. Y aquí el único énfasis que quiero señalar o resaltar es en el que habla de que todo el sistema, incluyendo al PNUD, que además lo transfiere esto a lo que sería nuestro marco de cooperación, nosotros le llamamos el programa país, en el que nos centramos, tiene que ver con el apoyo que se hace no solo a entidades de gobierno, entidades públicas, sino también, por supuesto, el involucrarnos con el sector privado, con la sociedad civil y con el resto de agencias para la cooperación, en apoyar al país a lograr avanzar, uno, en su proceso de toma de decisiones, dos, en su planificación e implementación, pero sobre todo, y aquí se hace el énfasis en poder ayudar a esa generación de datos, de usos estadísticos, ambientales, climáticos, información agroambiental, de riesgo de desastres, que se puedan utilizar para estos compromisos que adquieren los países de hacer reportes periódicos, como lo que vamos a ver más adelante en un poquito más detalle, o que vieron en la primera parte del taller. Así que, con esto, solo recordarles que no es, a ver, les hago el énfasis, no es que vinimos y dijimos, esto es lo que hay que hacer, es que Panamá está clarísimo y el liderazgo desde la Dirección de Cambio Climático del Ministerio de Ambiente y con todo el grupo de ustedes jóvenes, que están súper empapados, que están al día, es que es algo que el país ha priorizado, es algo que el país ha dicho, esto es lo que queremos prestarle atención y queremos cumplir en tiempo y liderar en la región y a nivel global con atender estos compromisos, porque además es información que sirve para la mejor toma de decisiones. Con esto cierro esta parte y gracias por el espacio. Muchas gracias. Continuamos entonces con la presentación de la licenciada Alicia Díaz. Muy buenas tardes a todos y todas. Vamos a hablar muy brevemente también un poco sobre lo que es la transversalización del enfoque de género en las comunicaciones nacionales y sobre todo también hablar un poquito sobre las herramientas que tenemos disponibles para facilitar este proceso, que sería el plan de acción de género del proyecto. Siguiente, por favor. Empezamos diciendo que la transversalización del enfoque de género en las comunicaciones nacionales es sumamente importante, ya que nos permite tener esos aspectos claves que van a permitir promover un proceso de transformación en una gestión ambiental eficiente y sostenible, asegurando que todas estas consideraciones de género estén presentes en la presentación de todos los informes ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Además de esto, asegura que los puntos de vista de hombres y mujeres, tanto sus necesidades, riesgos diferenciados y el apoyo requerido sean identificados para poder entonces influir en cuáles medidas de mitigación y de adaptación a las variaciones del clima están representadas en las diferentes temáticas relativas al cambio climático que sean informadas. Siguiente, por favor. Para ello, como les decía al inicio, pues tenemos una herramienta que es el plan de género, el plan de acción de género de esta iniciativa, que es una herramienta orientadora que permite cubrir estas necesidades de hombres y de mujeres, entendiendo primero que pueden comenzar desde un punto de partida distinto. Esta guía nos va a ayudar a precisamente también poder evitar al identificar estas consideraciones, el reproducir situaciones de desigualdad o discriminaciones previas o prevenir nuevas para generar un proceso de transformación de la realidad local y comunitaria. Siguiente, por favor. ¿Cómo abordamos el género en las iniciativas ambientales? Pues utilizando estas herramientas que nos sirven de orientación. El plan de acción de género es una herramienta versátil y dinámica que a medida que se van dando las distintas interacciones durante la intervención deberán ser revisadas para poder hacer las modificaciones y las adecuaciones que sean necesarias de acuerdo con las realidades identificadas para el cumplimiento de los logros y las metas que están establecidas. Siguiente, por favor. Hay algunos aspectos claves que es necesario que tengamos en cuenta en el proceso de implementación del plan de género. Siguiente, por favor. Y básicamente está orientado dentro de la herramienta como parte de lo que son sus objetivos generales y objetivos específicos. Principalmente para garantizar que las consideraciones de género se integren en todos los informes y comunicaciones nacionales. Ya que esto será parte fundamental de las propuestas y de las acciones que atiendan las necesidades diferenciadas de hombres y mujeres sobre la crisis climática. Promoviendo también alternativas de desarrollo que facilite el establecer las medidas de mitigación y adaptación. siempre reconociendo los aportes de las mujeres y la importancia de su empoderamiento y participación efectiva. Principalmente en estos espacios de toma de decisiones para la reducción de las emisiones y visibilizar sus aportes para contribuir a los objetivos climáticos en vueltas de oportunidades. Siguiente. Por otro lado, también va a contribuir al fortalecimiento de las capacidades institucionales para la incorporación de la perspectiva de género en la elaboración de los planes, programas y proyectos de cambio climático. Y esto principalmente en el proceso de sensibilización sobre esta importancia del enfoque de género y el empoderamiento de las mujeres para una gestión sostenible de los recursos naturales. También promover espacios de participación efectiva de las mujeres como agentes del cambio en la gestión del cambio climático y sus medidas de mitigación y adaptación. Facilitando estos espacios de discusión, de intervención y de aporte de las mujeres desde su mirada para lograr una gestión climática eficiente. Y la generación de información con indicadores género responsivos, lo cual es fundamental para el proceso de monitoreo y reporte de las iniciativas que van a generar informes de comunicación nacional que van a considerar los roles, necesidades y contribuciones diferenciados de los hombres y las mujeres en la acción climática, lo cual es muy importante para visibilizar su papel, su participación y aportes dentro de los procesos. Hasta aquí. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Ahora le paso la palabra a la licenciada Tania Eloina Félix. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Muy buena tarde a todos. Yo les voy a dar la presentación sobre un poco el ciclo de supervisión que ofrecemos desde la trinchera regional para este tipo de proyectos. Nosotros ofrecemos la supervisión de la cartera de proyectos GEF, que son apoyados por los recursos GEF, particularmente para estos proyectos que les llamamos actividades habilitadoras en las comunicaciones nacionales, lo que antes eran los informes bienales de actualización que ahora están moviéndose hacia los informes bienales de transparencia y los proyectos civiles. La siguiente, por favor. Bueno, básicamente en esta lámina estoy consciente que ya hubo una primera parte de este taller de arranque, entonces puedo ser más concisa, pero es simplemente comunicar cuando la Convención Marco de las Naciones Unidas entró en fuerza, que fue en 1994. Los países que decidieron firmar este tratado se les fue reconocidos como partes. Actualmente la Convención Marco está conformada por 196 partes. Esta es una membresía universal y estas partes se reúnen anualmente mediante la COP, las reuniones de la Conferencia de las Partes, para negociar las respuestas multilaterales que van a tener para confrontar el cambio climático. Siguiente. Un poco en la evolución que se ha venido dando en el marco de antes MRB, monitoreo, reporte y verificación, que ahora está moviéndose hacia el marco de transparencia reforzado. Esto viene desde acuerdos previos y reuniones previa, hitos clave, desde las comunicaciones nacionales, los lineamientos que se establecieron en New Delhi. Tenemos el plan de acción en Bali, los acuerdos en Copenhague, los acuerdos en Cancún, donde ya se comunicaron las decisiones para detonar los Burs en su momento y después proporcionar los lineamientos en la plataforma de Durban para los Burs también y el ICA. Un momento clave e importante en el 2015 justamente fue el Acuerdo de París, en donde ya se comunica esta transición que se da hacia el marco de transparencia reforzado. La siguiente, por favor. El tipo de reportes que las partes, los países que forman parte de esta convención, Marco, tienen que presentar en su momento, estaba conformada por las comunicaciones nacionales, es uno de ellos. La frecuencia de estos reportes que se tiene que dar es cada cuatro años y digamos que este es uno de los reportes más completos o con mayor contenido, lo vamos a ver en otra lámina más adelante a detalle. Y en la siguiente lámina, por favor. Los reportes también que antes se presentaba son los informes bienales de actualización. La frecuencia de estos reportes se hace cada dos años y podía hacer un resumen de las partes que formaba parte de la comunicación nacional o podría presentarse como un informe independiente. La siguiente, por favor. Entonces, en esta lámina lo que la idea es presentar un poco la frecuencia, ¿no? Con la que los informes bienales de actualización se presentaba cada dos años y que a partir del 2024, donde se espera que los países o las partes presenten su primer informe bienal de transparencia. Entonces, de ahí viene una transición en la que se espera que cada cuatro años se sigan presentando las comunicaciones nacionales y cada dos años se presenten los informes bienales de transparencia. Podrá haber algunos años, como ocurría también, en donde puede haber un enfoque combinado y en este proyecto se estén presentando tanto la comunicación nacional como el informe bienal de transparencia. Entonces, justo eso, 2024, diciembre, es el deadline donde se espera que las partes estén presentando su primer informe bienal de transparencia. La siguiente lámina, por favor. Y en esta lámina se puede apreciar un poco más cuál es el contenido que ya se venía manejando en las comunicaciones nacionales y en los informes bienales de actualización y cómo ciertas componentes importantes se mantienen de forma concisa para que entonces ahora se presenten en los informes bienales de transparencia, ¿no? particularmente el inventario nacional de gases de efecto invernadero, que es una componente básica, la componente de cambio climático, los impactos y la adaptación, esta también, el tema de financiamiento, desarrollo y transferencia de tecnología, el fortalecimiento de capacidades, así como el soporte requerido y el soporte recibido, ¿no? Para el desarrollo de esto. Y ahora, justamente, en el informe bienal de transparencia y para cumplir con el marco de transparencia reforzado, lo que se espera que los países también estén reportando es el progreso que se viene haciendo en la implementación y en lograr las NDC, ¿no? Las contribuciones determinadas a nivel nacional. Esta es una componente muy importante que ahora forma parte de los informes bienales de transparencia. La siguiente lámina, por favor. Y, bueno, los beneficios que ofrece el presentar estos reportes al ser partes de esta convención, Marco, bueno, a nivel internacional es para que los países tengan este acercamiento y entiendan de qué manera se está dando a cabo la implementación de esta convención. Y a nivel nacional, bueno, aquí muestro algunos de los muchos beneficios que esto ofrece. Es justo la creación y el desarrollo de políticas de información, planes, estrategias, programas, la aceptación política, ¿no? Que los tomadores de decisiones estén también a bordo, ¿no? Del barco de toda esta planeación en temas de política pública para cambio climático. El acceso mojarado para el apoyo, ¿no? Para eso tenemos justamente a los colegas de la oficina de país en las diferentes localidades para facilitarles también e informarles, ¿no? Cuáles son las opciones y los medios para poder tener este acceso. El fortalecimiento de capacidades, este va a ser un esfuerzo y una acción eterna, ¿no? Diría yo, todo el tiempo estamos aprendiendo, ¿no? Y fortaleciendo este conocimiento y sobre todo la concientización, ¿no? Es por eso que se espera que los actores involucrados en estos proyectos, pues cubran, se cubran los diferentes sectores académicos, ONGs, etc. La siguiente lámina, por favor. La siguiente. Y bueno, en esta lámina mostramos un poco de forma como muy general, porque detalle ocurren como muchas cosas más. ¿Cuáles son como los diferentes pasos que vamos siguiendo en el transcurso de la implementación de un proyecto? Entonces, todo surge con la idea de un proyecto, particularmente aquí en esta cartera hablamos de las comunicaciones nacionales y ahora los VTRs o los informacionales de transparencia. Se prepara junto con el apoyo de los colegas de la oficina de país y a su vez ellos en comunicación con el socio implementador y sobre todo la contraparte nacional, una solicitud de envío. Este documento, este paquete de documentos es aprobado. Después viene la preparación de un documento de proyecto que se aprueba de forma interna dentro de PNUD. Viene la firma del documento de proyecto, que es cuando se declara que inicia la implementación oficial del proyecto. Y entonces después viene el taller de arranque, que es justo donde estamos en este momento para este proyecto. Dos de los informes que van a formar parte para el monitoreo y evaluación de este proyecto es la encuesta del estado anual del proyecto y al final es el informe del cierre del proyecto. La siguiente, por favor. Y bueno, el taller de arranque, justo ahorita ya tienen un panorama bastante claro. Este se realiza dentro de los dos primeros meses, una vez que se firma el PRODO, que es cuando se declara que el proyecto arranca. E idealmente después de haber reclutado al equipo de proyecto, porque ellos son los responsables y encargados de coordinar toda esta logística. El taller de arranque, bueno, se realiza con la participación de la oficina de país y el equipo de proyecto. Tenemos la participación de los representantes gubernamentales, el punto focal del GEF en Panamá, y bueno, los especialistas en supervisión del portafolio, ¿no? El producto que se espera de este taller de arranque es un informe del taller de arranque que deberá de ser firmado por el socio implementador y por el PNUT. Y es básicamente para que todos tengamos muy claro los roles y las responsabilidades dentro del proyecto, revisar el marco de resultados, establecer, introducir a lo mejor que den a conocer quién es el equipo de proyecto, quién va a estar detrás de esto, arrastrando lápiz, y así como revisar los procedimientos de información financiera y cualquier requisito obligatorio. Siguiente lámina, por favor. Y bueno, el informe que se espera como producto de este taller de arranque, pues básicamente se espera que se sea realizado por el gerente de proyecto o coordinador de proyecto. Tendrá que entregarse a más tardar un mes después de que este taller haya sucedido. Deberá de ser aprobado por la oficina de país y por el especialista en supervisión del proyecto, así como por la junta del proyecto. El contenido, bueno, en su momento se les proporcionará una guía de qué es lo que se espera. Creo que ya se compartió. Pero bueno, son los antecedentes del proyecto, los cambios percibidos en el entorno del proyecto, cualquier propuesta de cambio de las actividades, y ahorita voy a decir qué sí se puede hacer y qué no se puede hacer. Cualquier actualización o recomendaciones, el plan de trabajo del primer año, esto tiene que quedar súper acordado como resultado de este taller. Términos de referencia de puestos clave, y bueno, un análisis de género y plan que ya nos dieron un adelanto en la presentación previa. Siguiente diapositiva, por favor. Les mencionaba la encuesta anual del estado del proyecto, que es un requisito de reporte importante ante el GIF y ante la Convención Marco. Este lo deberá de entregar el equipo de proyecto. Se realiza generalmente entre los meses de agosto y septiembre, y es justamente para comunicar el progreso, progreso, desafíos y el apoyo necesario, que todavía hace falta fortalecer en este tipo de proyectos. Es un mecanismo de retroalimentación y supervisión, súper importante, y bueno, se puede realizar en una plataforma en línea, o generalmente es mediante un template que compartimos en Word. Siguiente lámina. El informe final de proyecto también es un requisito ante el GIF, ante el Fondo Mundial y ante la Convención. También es una entrega obligatoria por parte del equipo de proyecto. Se realiza tres meses antes de la finalización del proyecto, y este en este caso es para comunicar y recopilar las lecciones aprendidas, las brechas que quedan y las recomendaciones para los siguientes proyectos que vengan en puerta. En este caso también se proporciona una plantilla, un template, para que el equipo de proyecto pueda completar y comunicar. Siguiente lámina. Y bueno, los hitos claves de este proyecto, del primer informe final de transparencia de Panamá. Bueno, tuvimos la firma del PRODOC el 16 de noviembre. El taller de arranque que tengo entendido ya ocurrió en la primera sesión, el 18 de enero del 2023. La encuesta anual se estará entregando entre los meses de julio y septiembre. Hay una fecha prevista, diciembre 2024 es el deadline, es a más tardar cuando se espera que los países estén haciendo la entrega, esto puede suceder antes y será súper bienvenido. Y la fecha del informe final del proyecto, que se espera que sea el 16 de agosto, y el cierre operacional que es en noviembre del 2024. Siguiente lámina, por favor. Bueno, el marco de resultados de proyecto, esta era una lámina con dinámica, pero básicamente el mensaje que queremos dejar es que esta es la herramienta principal para llevar a cabo el monitoreo de este proyecto, dado que tanto los objetivos como los resultados como los productos van alineados con indicadores en donde se comunica de forma más cualitativa, pero también cuantitativa, cuáles son los indicadores que a mí me dan pauta de saber que realmente sí estoy cumpliendo con el objetivo que quiero llegar a obtener de este proyecto. Y tener claro que realmente este proyecto está marcando una diferencia y que el progreso del proyecto vaya en miras de lo que estoy esperando. Siguiente lámina, por favor. Un poco sobre la gestión adaptativa y del marco de resultados, solamente para dejar claro, y voy a comenzar diciendo qué es lo que no se puede cambiar, y esto es el objetivo y los resultados, eso queda intacto, ya esto fue comprometido y acordado, y los indicadores a nivel objetivo. Esto no se puede cambiar. Ahora, los cambios que sí podrían suceder serían los indicadores a nivel de resultado y los indicadores a nivel de producto. Otro punto importante es que no se puede bajar la categoría de aquellos resultados que ya fueron planificados, todo puede ser mejorable, se puede incrementar la ambición, pero no se puede bajar de categoría. Siguiente lámina. Y en caso de que se tenga que hacer un ajuste del marco de resultados o del marco lógico, esta es un poco la dinámica que sucede, el especialista en supervisión junto con la oficina de país, el equipo de proyecto propone estos cambios, hay una negociación entre todas estas partes, ¿se llega algún acuerdo de estos cambios? Se presentan ante el especialista de supervisión y ante el comité directivo del proyecto. Y bueno, una vez que estos sean aprobados, los cambios se pueden realizar en la siguiente presentación del reporte de implementación. Siguiente lámina. Algo muy importante que tenemos que tener siempre en el radar son las posibilidades de los riesgos por los que pudiera estar experimentando el proyecto. Y esto va a depender mucho del contexto nacional como en cualquier proyecto, pero si es importante, y el documento del proyecto tiene sus secciones asignadas justo para dejar claro cuáles son aquellos posibles riesgos que pudieran esperar y en avanzada de una vez dejar claro cuáles serían aquellas medidas que nos ayudarían a mitigar estos riesgos. Entonces, aquí son siete categorías de riesgos que tenemos considerados sociales y ambientales, financieros, operacionales, organizacionales, políticos, regulatorios, ya no veo el último. Pero bueno, esto desde un principio se comunica en el documento de proyecto y evidentemente muchos de los países por las experiencias anteriores aprendidas ya tienen claro cuáles podrían ser y qué han sido las medidas que mejor han funcionado para mitigarlos. Siguiente lámina, por favor. También tenemos una escala con la cual podemos determinar cuál es la importancia de este riesgo dependiendo del impacto y la probabilidad que pudiera tener cada uno de los riesgos que identifiquemos para el proyecto en particular. Siguiente lámina. También tenemos, y bueno, ya se ha mencionado, también lo compartió la compañera, la NET, creo, las reuniones de la Junta de Proyecto, que bueno, también se le llama el comité directivo del proyecto. Este es el principal órgano de toma de decisiones para el proyecto. Entonces, bajo sus responsabilidades, ellos tendrán que brindar la orientación y la supervisión a la implementación a lo largo de todo el proyecto en miras de garantizar que todos los entregables acordados se produzcan satisfactoriamente. Deberán estar realizando una revisión de cómo va progresando el proyecto, de evaluar el desempeño y los planes de trabajo anuales. También deberán ser responsables de supervisar que la presentación de los informes se realicen conforme a los requisitos del GEF, del Fondo Mundial, brindar orificios de nuevos proyectos. Y bueno, la frecuencia de estas reuniones será de acuerdo a la necesidad, pero al menos espera que haya dos reuniones al año, dos veces al año, para revisar el progreso, el avance del proyecto y aprobar los planes operativos anuales. Siguiente lámina. Las extensiones de proyectos. Bueno, este es como un último requisito al que quisiéramos acudir, pero evidentemente proporcionamos la información en caso de ser necesaria. Esperaríamos que el proyecto se cumpla en el tiempo que debe de ser, pero está esta posibilidad por cualquier suceso que pudiera haber en el transcurso del proyecto. Y bueno, se pueden conceder hasta 12 meses de forma excepcional para una extensión de proyecto. Y que es lo que sucede, que el socio implementador solicita esta extensión. Tiene que haber justificaciones sólidas y fuertes, porque no es algo que se apruebe tan fácilmente. Entonces, el representante residente del PNUD en la oficina de país tendrá que aprobar esta solicitud de extensión como parte de los documentos, porque es un paquete de documentos que tienen que conformar. Se tiene que preparar un plan de trabajo y un plan de adquisiciones de los fondos restantes durante el periodo de prórroga que se está solicitando para extender este proyecto. El presupuesto plurianual aprobado por el especialista en supervisión y por el equipo de MPSA en headquarters e indicar el motivo de esta extensión. Entonces, todo este paquete de documentos, esta solicitud de extensión se hace al director ejecutivo y tiene que hacerse seis meses antes de la fecha prevista del cierre operativo de proyecto. Solo se otorga una prórroga por proyecto. Y entonces, se hace un acuerdo por medio de la junta de proyecto. El socioimplementador solicita el PNUD. La oficina de país recopila todos estos documentos que en su momento se irán comunicando y nos los envía a la supervisión regional de este lado. Y en su momento el director ejecutivo lo aprueba o lo rechaza. Siguiente lámina. Para dejar un poco más claro el timeline de la extensión. Entonces, hasta el lado derecho sí tenemos que son seis meses antes del cierre del proyecto que es cuando tenemos a más tardar que someter esta posibilidad de extensión. Entonces, pensando que en Panamá el cierre operativo está esperado en noviembre 2024. Digamos que mayo sería nuestro deadline para someter esta solicitud. Pero tres meses antes de ese deadline, nueve meses, o sea, nueve meses antes del cierre operativo, que esto sería, creo, febrero 2024 solo para tenerlo en el radar, se tendría que comenzar las negociaciones de esta posibilidad. Es en donde viene la junta de proyecto para ponerlo sobre la mesa, donde el socioimplementador solicita PNUD, donde el representante residente aprueba o rechaza, y donde viene la aprobación por parte del especialista de supervisión. Entonces, nada más sí tener claro que esto iniciaría desde febrero 2024. Son tres meses de negociación y preparación de documentos para que entonces en mayo se pueda someter esta extensión. O sea, sí se requiere tiempo previo para preparar todo lo necesario. Siguiente lámina. Y bueno, esto es todo por mi parte. Aquí dejo mis datos para cualquier pregunta. Y muchas gracias por el espacio. Muchas gracias a cada una de las expositoras por las intervenciones que dieron en esta segunda parte del taller. Tanto en esta parte como el taller anterior hemos visto entonces un preámbulo general de las actividades que se realizarán por parte del proyecto para la presentación del informe bienal de transparencia. se ha dado también un resumen de la gestión administrativa del mismo para poder garantizar la calidad de entrega de cada uno de los componentes que conformarán el informe. Ahora pues pasaremos a la sesión de preguntas y respuestas. Recordar que tenemos el chat de la reunión para poder hacer las consultas. Y si desean hablar para tomar la palabra a favor levantar la mano y se irá dando permiso. Si hay alguna duda o consulta este es el espacio para poder hacer. Sí, nosotros estaremos compartiendo a través del correo electrónico gracias a lo que es el llenado de cada una de las listas de asistencias también del registro a cada una de estas sesiones de Zoom vamos a estar enviando a través de los correos electrónicos proporcionados lo que va a ser pues un pequeño resumen de la primera parte y esta segunda parte del taller para que estén informados pues de todo lo que se dio igualmente que las presentaciones. Bueno, creo que no hay consultas ni dudas a las instituciones que estamos el día de aquí hoy y que bueno ahora sí entonces pasarle la palabra a la disculpa Sí, ya tenemos identificado pues a cada uno de los actores claves de hecho está incluido el Ministerio de Salud en cada uno de los componentes que tenemos se irán haciendo lo que son reuniones de consultas entrevistas talleres con cada una de estas instituciones debidamente coordinadas y previamente organizadas para poder entonces consultar sus opiniones al respecto los aportes que se requieran. Muy bien, de ya no haber entonces más preguntas ni consultas entonces le pasó la palabra a la doctora Ligia Castro de Doens directora de Cambio Climático del Ministerio de Ambiente Buenas tardes me complace enormemente darles la bienvenida hoy en la tarde las gracias por acompañarnos en este taller de la segunda parte del lanzamiento del informe Bienal de Transparencia Panamá ha desarrollado ya un marco nacional de transparencia climática que permite el seguimiento y acciones de las acciones de mitigación y adaptación de financiamiento climático de los proyectos nacionales de cambio climático que están albergados en la Plataforma Nacional de Transparencia Climática que fue lanzada en el año 2022 y que se encuentra disponible a todo punto en este momento trabajamos en tres nuevos módulos de la plataforma allí por ejemplo está el módulo de fortalecimiento de capacidades con un curso de introducción al cambio climático que al momento tiene registrados 403 participantes y eso es muy importante da también el interés que hay ya en Panamá en esta temática este es un hito importante a nivel nacional y por el cual Panamá ha sido reconocido internacionalmente nuestra plataforma de transparencia climática ya que permite la centralización de la información climática del país en una misma plataforma en un mismo lugar toda la información que ayuda a la toma de decisiones en la gestión climática nacional y local pero no solamente del sector público del sector privado y de la academia este proyecto permitirá mostrar entonces los resultados de ese marco de transparencia reportaremos todo lo que hemos hecho para entender el llamado atender el llamado internacional aumentar la ambición tenemos un compromiso de reporte pero lo asumimos como una oportunidad de rendir cuentas y mostrar con claridad y transparencia el trabajo realizado hasta la fecha el cual ha sido llevado a cabo por un equipo extraordinario con una mezcla de juventud y experiencia liderado fundamentalmente por mujeres y con una visión de inclusión apertura y transparencia Panamá es un país carbono negativo como lo muestra el primer informe bienal de transparencia presentado en el 2021 sin embargo entendemos que es necesario hacer más y lo estamos haciendo igualmente el índice de vulnerabilidad de cambio climático y los escenarios de cambio climático que hemos desarrollado muestra que somos altamente vulnerables a los efectos de la crisis climática nuestra NDC busca aumentar la resiliencia y reducir las emisiones con un enfoque integrado de adaptación y mitigación este informe debe actualizar la información de las emisiones y de los escenarios de temperatura y precipitación además reflejar los resultados de la acción climática para cumplir con nuestra contribución determinada a nivel nacional 2 que está en desarrollo el primer informe de transparencia de Panamá se desarrollará con el apoyo del Fondo de Medio Ambiente Mundial del KEF y el PNUDE y la Fundación Huesla como entidad ejecutora junto con nosotros trabajando en equipo Panamá busca convertirse en uno de los primeros países en el mundo en presentar este informe y créanme que con mucho esfuerzo lo vamos a lograr el cual será sometido a un proceso de evaluación más exhaustivo que los informes bienales de actualización que los pasamos con éxito demostrando los resultados del trabajo realizado para la implementación del marco reforzado de transparencia este informe incluirá entre otras cosas el primer reporte de progreso en la implementación de la CDN1 del país lo cual implica que se requiere la participación de todos los actores dentro de los 10 sectores y áreas priorizadas dentro de la CDN1 para reflejar el arduo trabajo que hemos realizado es por ello que agradezco a todos ustedes por su asistencia el día de hoy y estamos seguros que con su apoyo llevaremos adelante este proyecto y dejaremos en alto el nombre de Panamá muchísimas gracias Lanes no te escuchamos disculpa disculpas muchas gracias doctora Liza por sus palabras y bueno antes de finalizar la sesión por favor si podemos encender las cámaras para tomar las fotos bueno para el informe bien voy a contar hasta 3 son 3 páginas así que por favor tengan paciencia 1 2 3 ahí va 1 la siguiente 1 2 3 y la última 1 2 y 3 listo muchas gracias a todos y bueno esperamos la contribución de cada uno de los actores que han participado el día de hoy cuando pues ya tengamos aquellos talleres aquellas entrevistas que vayamos organizando a través de la ejecución del proyecto muchas gracias por su asistencia y buenas tardes buenas tardes saludos muchas gracias saludos gracias a todos saludos chicos me hermanos me Gracias por ver el video.